Hola a todos, soy Miguel Zambrana de inforc.net comentando mi primera final de coches de asfalto como podéis ver en pantalla. En esta ocasión se trata del Campeonato de España Gran Escala que cubrimos el fin de semana pasado en Alcobendas. Compitieron Fórmula 1 y Touring Car y los ganadores de la prueba fueron Tony Hill y Oriol Hill que me acompañan a los comentarios de esta carrera. Buenas noches chicos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Listos para estos comentarios? Sí, sí, preparados. Bueno, vamos a empezar con la de Fórmula 1 que es la prueba en la que corría Tony, la que corría el padre, luego iremos con Touring, ¿vale? Bueno Tony, a mí siempre me gusta analizar esta primera vuelta con el piloto que me está acompañando, en este caso eres tú. Cuéntame un poco cuál es tu filosofía en una primera vuelta tan complicada con un asfalto húmedo como estuvo todo el fin de semana. ¿Qué tenías tú en mente en este momento? Ahí vemos como algunos ya se han enganchado, se han quedado un poco atrás. Cuéntanos. Bueno, yo tenía en mente hacer una salida limpia, eso lo conseguí. Y intentar meterles ahí 15 o 20 metros para poder ir relajado. Más que nada porque en alguna frenada un piloto de atrás siempre puede cometer algún error. Fíjate qué toque se han dado ahí y al mínimo roce se te cruza el coche entero. Estaba súper crítica la pista. Es peor esto que el agua. Esto era como un champú encima de la pista, una mezcla de aceite, agua y de todo. Mejor cuando hay charcos en los que la rueda se puede hundir y clavarse, por así decirlo. Por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Quizá no eres tan rápido. O sea, los tiempos de las finales fueron los más rápidos del fin de semana. Pero, bueno, quito la manga de seco del sábado por la mañana. Sí. Pero el agua te da una estabilidad. O sea, siempre va igual. En cambio esto, en cualquier momento te pega un trallazo y pierdes el trasero del coche. A la que te descuidas, te da un latigazo y además no se va un poquito. Ahora me pasa a mí. Aquí me pasa. Ya me había pasado. Sí, 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 correcto. Yo cometí un par de errores en las dos primeras vueltas. Por exceso de confianza. Bueno, por eso, por no conocer los límites y, bueno, te confías y nada. Corrígeme si me equivoco, Toni. Me dio la impresión de que iba... Bueno, aquí hay un coche que es que se paró. O estaba ahí y tuvo alguna avería. Sí, valiente. Con ruedas de seco. Un valiente, un valiente. Salió con ruedas de seco y fue un gran error, ¿no? Sí, exacto. Total. Yo salí con ruedas de seco en el calentamiento. Yo te iba a preguntar... Sí, a mí me dio la impresión, o puede que fuese así, ¿en las semis no ibas más rápido o al menos más estable que en la final o me lo pareció? Más estable, sí, pero más lento. O sea, los tiempos de la final fueron más rápidos, un poco más rápidos. ¿Cambiaste algo? ¿Fue la pista? Cuéntanos. Mira, en las finales B, que se disputaron antes de las finales A, durante la final B de Turismos, que fue la inmediatamente anterior a esta, la pista se iba secando, pero se iba secando descaradamente. Sí, sí. Aparecían parches muy secos, que lo recuerdo... Yo me estaba ilusionando. Había que tomar una decisión. Y en nuestro caso había que tomar dos decisiones, porque teníamos la final de fórmula y, seguidamente, la de turismo, sin tiempo a cambiar nada, porque yo estoy arriba. No puedo... Los demás tenían la final de fórmula para andar cambiando los turismos, pero nosotros teníamos que preverlo. Entonces, lo que hicimos fue dejar abiertas todas las puertas. O sea, pusimos... En el caso de fórmula, unas ruedas de seco con aditivo y unas de mojado. Y en el caso del turismo, unas de seco con aditivo y unas de mojado, y las de seco con calentadores ya puestos. Y el setup de seco, tanto en fórmula como en el turismo, ¿vale? Entonces, yo salgo a la final de fórmula a los tres minutos de calentamiento y me doy cuenta de que me he equivocado. De que la pista, una zona... Uy, mira cómo se le ha ido ahí, con qué facilidad. Exacto. Sí, sí. Es que es muy crítico. Pues yo me doy cuenta de que me he equivocado, de que en unas zonas del circuito sí puedes ir de seco, pero que hay, sobre todo lo que es el interior, toda la zona revirada, en la que parece una pista de patinaje. Y la suerte que a veces tenemos, que en ese momento... Bueno, yo me llevé las ruedas de mojado a Pitlade. Para cambiarlas en un momento si hiciese falta. Exacto. Y en ese momento dicen, han pedido tiempo por avería. Pues yo salto de arriba, pero bajé las escaleras de dos en dos, bajo, cambiamos las ruedas, que eso sí se puede cambiar en ese tiempo, no se puede modificar el coche, pero se pueden cambiar las ruedas. Sí. Y en esos diez minutos me voy corriendo a la mesa a cambiar el coche de Oriol para la final de después. Madre mía. Es que vas a aprovechar el tiempo, ¿eh? Bueno, qué remedio. Es que me veía venir que no llegábamos. Y lo que hice fue cambiar el setup, que ya estaba para seco, volver a ponerlo mojado. Si luego quieres, te comentamos lo que se cambia o lo que no se cambia pues para pasar un coche de seco a mojado, que es bastante, pero bueno, es fácil. Y bueno, en cuanto finalizaron los diez minutos, yo estaba otra vez en boxes, en pitlane, y utilicé los tres minutos de calentamiento que volvieron a dar, o sea, reiniciaron. Iguala, mira, otro tronco ahí, lo que comentábamos. Si se va, se va. El coche no te da avisos, no te va prepagando para un derrape, simplemente se va. No, tú coges la misma curva de la misma forma y una vez va fino y otra se te va porque estás al límite, está todo al límite de adherencia. Pues en los tres minutos de calentamiento, los segundos, tres minutos, modificamos el setup del fórmula y yo no salí a hacer ese calentamiento. Yo salí directamente a parrilla, cuando llamaron los coches a parrilla y bueno, con ruedas de agua y setup de mojado. Y continuó lloviendo y se fue mojando la pista, bueno, de la forma que la ves. Hola, mira, aquí quería comentar yo algunas cositas que fui viendo durante el fin de semana. Bueno, bueno, accidente múltiple, bandera roja. Mira cómo corren los recogecoches. Bueno, me preguntó alguien en uno de los directos, yo voy a ir comentando a varias partes, ¿vale? No hay recogecoches aquí y tal, como se ven en otras modalidades. Realmente sería peligroso, ¿no? Por velocidad, peso de los coches, potencia y demás. Un golpe de estos es bastante. Solo tu mecánico puede tocar tu coche. O sea, no sale el primero que le parece y tal. No, no, solo puede salir tu mecánico. Entiendo. Y por ejemplo, alguien del público. Mira cómo le ha sobrevirado ahí todo completamente y está igual. Y otro seguido. Claro, es que al abrir gas es el punto más crítico. Ahí interviene todo. Diferencial, motor, embrague, todo. Pues incluso imagínate que el coche queda ahí al lado y uno del público lo empuja y te lo pone en la pista. Sí. Tienes que esperar a que llegue tu mecánico y lo toque. Interesante. No puedes recibir una ayuda externa. Interesante. Ni de otro mecánico, ni del público, ni de nadie. De otro coche, sí. Si te pega un castañazo tu coche y te pone en tu sitio, pues bien, ¿no? Eso sí. Eso que te lleva. Mira, ves aquí ya el ritmo ya empezaba a ser. Yo ya había cogido un poco los límites. Fíjate ahora al piano como se vea. Sí, ha hecho un pequeñito latigazo ahí. Y ahí igual. Y ahí igual, sí. También con los pelismos, como había más agua ya, pues ya lo podíamos hacer más... Era un pelín más sencillo, ¿no? Sí. Sí. Yo tengo una duda. Dime. Cuando tú vas circulando, imagínate, llevas ya varias vueltas dignas, el coche empieza a ir bien. Si de pronto tocas un piano y ese piano está más mojado de lo que debería, ¿vuelves a pista, notas que el coche cambia el comportamiento o no se llega a notar tanto esa extra de humedad ahí o...? No, porque la pista no te lo parece a ti, pero está súper mojada también. Ajá. O sea, aunque tú lo ves negro, pero eso es negro mojado. O sea, el piano, lo que tiene el piano es pintura. Entiendo. O sea, el problema es cuando tocas el piano, que muchas veces, pues si llevas el diferencial con un pelín de autoblocante o lo que sea, pues igual te pega un trallazo ahí en el piano. Claro. Y aparte te equilibra todo el coche porque estás levantando la rueda ahí y tal. Y esto que nos comentabas antes, para que no caiga en el olvido, porque a mí me interesa mucho, cambié todo el setup, míralo, ahí lo he llevado, otro trompito, de seco a mojado. Cuéntanos qué cambios hiciste. Bueno, básicamente, tú vas a buscar dos cosas. Vas a buscar tener adherencia y después vas a buscar minimizar la potencia, porque la potencia te hace sobrevirar. Entonces, por una parte, lo que haces es ablandar todo el chasis, o sea, muelles más blandos, un poco, si puedes, la silicona más blanda. Eliminas prácticamente los downstops, o sea, le das mucho recorrido hacia abajo, a la suspensión. Sí. Para que, en definitiva, aumentas la altura y aumentas el drop. Para que me entiendas, sí. Normalmente nosotros trabajamos con una altura de 8 milímetros o 9 y con un drop de unos 2, ¿de acuerdo? Hacia arriba. Pues aquí igual íbamos con 12 de altura y con 5 o 6 de drop. Entonces, ¿eso qué te da? Pues te da un recorrido arriba y abajo. Hace que el coche en general sea todo el comportamiento más dócil, no más lento de reacciones. Y fuera estabilizadoras también. Estabilizadora afuera, totalmente. Nada de ablandarlas, quitarlas. Quitarlas. En el turismo, las dos, delante y detrás. Sí. En el fórmula, como delante vamos con un buen amortiguador, que en el fondo es una estabilizadora al 100%, pues se quita la de atrás. Y pasa que pierdes dirección, pero porque, claro, al quitar la estabilizadora de atrás, pues el coche bascula mucho del trasero y adelante, pues bueno, hay una rueda adelante que casi no trabaja. Casi que no toca nada. Exacto. Pero se hace eso. Eso a nivel de chasis. Máxima convergencia posible atrás. Máxima. Cuatro. Exacto. Cuatro grados. Delante, abrir. Pues quizá, te lo digo en milímetros, claro, es una cota que para los que están viendo la carrera no tiene más importancia. Pero si normalmente vamos a 122, de la rueda a la bancada, a la tabica, pues igual 125. Un poco más de divergencia, porque el coche es dócil en la recta, se autocentra el solo, sí que gasta mal la rueda. Sí, hace que todo apunte más hacia el frente, por así decirlo. Todo empuja más hacia adelante. Después, diferencial, totalmente libre. O sea, nosotros... ¿Cuál es un diferencial de estos? Entiendo que tendrá alguna forma de apretarlo, por lo que estás diciendo. Claro, no. Simplemente es otro tipo de diferencial. O sea, este diferencial que llevamos para lluvia es el diferencial básico. Es un diferencial básico. Dos satélites, dos planetarios, un poco de aceite rasa y ya está. Vale, entiendo. En cambio, en Sko, eso es otra historia. Llevamos unos diferenciales autoblocantes con rampas, con discos, con diferentes configuraciones de discos. Sí, según el ángulo que tal, se bloquea más o menos. Exactamente, exactamente. Vale. Todo libre, todo libre. Embrague. Pues, un embrague que entre muy abajo. O sea, fuera totalmente de la zona de par del motor. Fuera. Si el motor das un buen par a partir de 10.000 vueltas, pues aquí haces que entre a 7.500 o 8.000. Para que entre con el motor muerto, ¿sabes? Sí. Que no te empuje. Y desarrollo. Exacto, que no hagas trompo. Y desarrollo, pues, largo. ¿Cuán largo? Pues el que lleves en la maleta. El más largo que tengas, ¿no? Sí. No hace falta comprar un desarrollo especial para la carrera. Simplemente busca. Y yo, en mi caso, pues, igual pasamos de un ratio... Igual aumentamos un 20% el desarrollo, tranquilamente. Mira, aquí lo tenemos pasando por la recta principal. Ya parece que más seguro, más estable, ¿no? Que al principio. Sí. Fíjate la trazada que intentamos no tocar el chino. Entonces, aquí, abrirla un poco... Yo lo que vi, Toni, sin ánimo de que nadie lo ofenda ni nada, porque no es mi intención, pero vi mucha diferencia entre el primero que eras tú y el resto. Esa diferencia es puesta a punto, es experiencia, son manos, fue esta carrera que se te dio bien... Hay días de todo. Hay días de todo. O sea, hay días... Hay gente con mucho nivel, lo que pasa es que el agua pone a prueba muchas cosas, ¿sabes? Pone a prueba la puesta a punto, ¿no? Los conocimientos que tengas de setup, la conducción... Porque, aparte de todo lo que te he comentado, hay un montón de modificaciones en la radio también. De ruidos de gas, de velocidades de herbos, de tal... Exponenciales y cosas de ese tipo, entiendo, ¿no? No todo el mundo tiene la paciencia de seguir y, además, de ir cambiando, porque ahora se seca, cámbialo todo. Ahora está. Es muy complicado. Entonces, sí que quizá este año he sido bastante superior, fíjate, y que alcance. Ahí tenemos a Manuel Barbero, que quiero mandarle un mensajito, ya que le pillo justo en pantalla. Porque Manuel es el presidente del club y, bueno, también me ha ayudado un poco a organizar el reportaje. Manuel me consiguió habitación en el hotel Ibis, que está allá al lado, que directamente yo llamé y me dijeron, no tenemos, estamos llenos. Y Manuel se encargó de echarme una mano también. Luego el fin de semana me estuvo enseñando todo, me ayudó un montón. Así que, Manuel, desde aquí te mandamos un fuerte abrazo. También tenéis a Manuel en el vídeo del paseo por el Pado. A Manuel le encanta hablar, además, luego me lo dijo, tío, me enrollo mucho. Pero es que se nota que le encanta el RC. A mí me pareció una persona que mira mucho por intentar hacer que crezca, que llegue a más gente. Ahora, por ejemplo, van a empezar en el Club Arzka una modalidad de camiones. Camiones stock, además, en la que no van a permitir modificaciones para que todos vayan un poco en igualdad, que a nadie se le vaya la pinza y empiece a modificar el camión, a gastar dinero, y ya haga que la categoría en general sea más cara. Así que esas y otras ideas y algo de comentarios que me hizo Manuel me hicieron darme cuenta de que al tío le encanta el hobby. O sea, es un enamorado del viejo. Él lo vive intensamente. Así que, Manuel, enhorabuena. Sigue así. Y si queréis saber más sobre Manuel, os vais al vídeo del paseo por el Pado, que lo tenéis en YouTube, y ahí veréis cómo habla el tío, que es súper simpático. Ahora, volvemos a la carrera. Tenemos a Tony Hill aquí. Uy, pequeño derrape. Bueno, has podido controlarlo ahí. Sí, sí, pero vale, es lo que permite la pista, ya no permite más. Sí, sí, a la que me animo un poco, rayazo. A la que te olvides que estás enmojado, ¿no? Sí, y di Uriol. No sé si se notará que a Quique Bellón, a la rueda delantera izquierda, iba muy suelta, y no sé si era la rótula que se le había aflojado, se le había soltado, porque iba completamente suelta. ¿Cuál es el coche de Quique Bellón? Ahora, cuando lo veamos, Uriol, si estamos hablando, nos corta. Este, no. Es un amarillo. Este. Pero creo que no es este. Este es Ricardo. No. No, no, es este. Es este. Ah, vale. Ah, mira, mira. Dices que la rueda delantera izquierda. Sí. Y en las curvas de derecha... ¿Qué vista? ¿Lo veis? Ah, sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Ah, sí. Que yo lo vi, yo lo vi ahí en directo, porque estaba ahí en el blog. Ya te das cuenta, ¿no, Miguel? Madre mía, qué nivel de observación, ¿eh? Esto no lo sabía yo, no lo sabía. Sí, sí. Increíble. Bueno, lo que decías del nivel, pues hay una serie de pilotos, el mismo Quique, Ricardo Sánchez, Carlos Fábregas, no sé, no quiero dejarme en un Aitor. Hay gente que va bien en según qué circuito. Andrés Hernández también es muy rápido. Pero a lo mejor, claro, te encuentras que Andrés un año es muy rápido en Arca, pero luego a lo mejor en Salamanca, yo qué sé, se le atraganta más la pista, por poner un ejemplo. No son datos reales, ¿no? Y yo, pues bueno, más o menos he cogido un... Quizá también somos los que más salimos a carreras internacionales, eso te da una experiencia diferente. Efectivamente. Hay un hito fuera y ahí o te espabilas o quedas del 20. Bueno, aquí tenemos los tiempos, una pequeña pausa, Tony Hill primero con 27 vueltas, 25 para Fernando Esteban, 25 a Tor Fernández y 25 para el siguiente, que no me ha dado tiempo, pero ya aquí les llevas a la mitad de la final dos vueltas de ventaja. Dos vueltas. Bueno, están ahí, ves, Fernando y Carlos Esteban en Arca, normalmente son tíos rapidísimos. De hecho, fueron rápidos. Bueno, y se ha quedado Manuel en esa finilla. Hay clavado, se ha quedado. Pues, pero bueno, igual no tuvieron su día. Las ruedas también, es que es un montón de cosas. Cambiamos. Es que es un montón de cosas. ¿Cuánto cuestan unas ruedas de Fórmula 1? ¿Cuánto cuestan? ¿Se compran por cuatro? ¿Se compran por pares? ¿Cómo va el tiempo? No, por pares. Por pares. Un juego trasero ronda sobre los 40 euros y uno delantero los 35. Aproximadamente. Un coche entero, unos 75 euros. Pero duran muchísimo. Las ruedas... ¿En carreras cuántas? Sí, mira, a ver. Por ejemplo, unas ruedas... Claro, depende de lo que quieras de ellas. Si tú vas a rodar al máximo nivel y quieres... Siempre que montas una rueda nueva tienes un pequeño plus de agarre que... Sí. Pero cuando desaparece ese pequeño plus a los cinco minutos, la rueda se estabiliza. Y yo qué sé, igual a una rueda le puedes dar tres o cuatro horas de uso. Contando mangas, contando finales, contando tal... También depende a veces si hay una curva larga. Y hablando para que me entiendas, si el coche levanta un poco la pata de atrás y llevas un diferencial que no bloquea, te comerás la rueda. Vas a ir gastando, claro. En poco tiempo, exacto. También depende de la puesta a punto. Si el coche pisa plano y tú eres un tío un poco fino, duran muchísimo las ruedas. Mira, otro golpe ahí. Otro golpecito. Y este debe ser Ricardo. Sí, es Ricardo Sánchez. Ahora que he visto el golpe, se me viene otra cosa a la cabeza que igual fue casualidad. Pero durante el paseo... Uy, joder, qué fácil le ha hecho el trompo ahí, madre mía. En el paseo por el Pado coincidían los mecánicos en que realmente son unos coches fiables, duros, no sé, es difícil romper. Sin embargo, aquí, antes de cada final, todos pedían tiempo. No hubo ni una final que empezase sin pedir tiempo. Todas. Háblanos, Tony, ¿qué pasa con eso? ¿Es normal? ¿Era por la lluvia? Una cosa es la mecánica. La mecánica es robusta, es fuerte. A ver, si te das un golpe... Todos los coches tienen algún fusible, alguna rótula de plástico, alguna cosa que siempre se acabas rompiendo. Claro. Pero luego, el tema motor, carburador, electrónica... Claro, y más con las circunstancias que estaban aquí, que ese es otro tema, evitar que se te moje todo, ¿no? Sí. Pues quien más, quien menos, al que no le falla un servo, pues se le ahogaba el motor. Y al que no, yo qué sé, pues se da cuenta de que lleva una rótula que está a punto de romperse. No lo sé. No te es decir, pero sí que pasa muchas veces, ¿eh? Sí. Sí que pasa muchas veces, incluso en otras carreras, ¿eh? Sí, sí. Pasa muchas veces que piden tiempo. Sí, sí. Una pregunta, papá. ¿Tú, en la final, llevabas las ruedas de Fiorano? ¿O no? Sí. Sí, sí, sí. Llevaba unas ruedas un poco raras. Bueno, esta anécdota me la contaste allí, Tony, mientras limpiabas el coche. No sé si quieres comentarla aquí porque me pareció un dato curioso, la verdad, ya que tu hijo lo ha sacado. Bueno, son ruedas comerciales, que no tienen más misterio, ¿eh? Pero son unas ruedas que las estrenamos hace un año y medio en Fiorano, en una carrera que hay ahí internacional, que me tocó disputar una superpole en Mojado. Sí. Y bueno, y quedé tan... la gané, tuve la suerte de ganarla con estas ruedas, y solo llevaban cinco minutos de uso. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Y hace un año y medio que las llevo a todas las carreras. O sea, las llevo ahí en una bolsa. Para por si acaso, ¿no? Sí. Bueno, siempre pensando, un día me harán falta. Y bueno... Ha llegado el día. Exacto. Y llegó este día y pensé yo, digo, bueno, claro, después de un año y medio te puedes encontrar que sean como piedras, ¿sabes? Sí, porque el material imagino que también se notará el paso del tiempo, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que si las guardas con un ambiente, pues, no demasiado seco y oscuro, que no es del sol y tal, pues se consteban. Luego el aditivo, ese aditivo que le ponemos, pues le baja unos grados de dureza a la rueda, que te la recupera un poco, te la pone un poco, la revive, ¿sabes? Sí. Y bueno, y eso, pues, funcionaron muy bien, la verdad. Las he vuelto a guardar porque no están acabadas. Aún te salvan otra carrera en agua, ¿no? Sí, son PMT, justamente una de las marcas que colaboró para hacer esto. Igual que los turismos, todos iban con PMT de mojado, creo yo, la mayoría. O sea, es como, digamos, una marca referente en esta modalidad. Sí, sí, correcto. Hay dos marcas principales, GRP y PMT, y PMT, bueno, pues es una marca, también hacen neumáticos para minimotos y para, bueno, son muy profesionales, hacen muy buenas ruedas. Sí, sí. Bueno, están bastante en el tema de los neumáticos, entonces. Y tanto, y tanto. Bueno, llevamos unos 19 y medio de carrera, quedan unos minutitos para el final, y aquí, pues imagino que seguirá primero, ahora lo veremos. Ahí tenemos un trompo nuevamente. Fernando Esteban, Fernando Esteban con Aito. Sí, sí. En principio se iba secando esto, parece, ¿no? No llovía. Sí, fíjate que ya hay algunas zonas que se iban secando un poco, tal. El problema vino que justo antes de empezar la final de Touring, que yo estaba súper ilusionado, porque digo, ole, parece que por fin va a estar seco. Sí, sí. Sí, sí, correcto, correcto. Y cada vez que pedíais tiempo, empezaba a llover. Me ponía a llover. Qué mala puntería, macho. Qué mala puntería. Bueno, vamos a ver. Salvo la vida eso, ¿eh? Fue divino, ¿eh? Sí, sí, a vosotros os dio el tiempo que necesitaba ir. Sí, sí, sí. Tema motores. Nos comentaron en el paseo por el Pado que esto lleva gasolina mezcla, tipo dos tiempos, ¿no? Sí. Vale. Sí, sí, esto lleva gasolina 95, yo es necesario 98 y con un buen aceite, un aceite al 4% habitualmente. ¿Qué cilindrada tiene el motor? De karting. Es aceite de karting esto. Entiendo. ¿Cilindrada de los motores? En Fórmula 1 se permite a nivel de EFRA hasta 26 y a nivel de Campeonato de España hasta 29. Yo podría con un 26 porque lo uso cuando voy por ahí y así no tengo que andar cambiando un motor para... Sí, un motor. ¿Y un 23? Sí, en Turismo es 23, sí. Un poquito menos de cilindrada, ¿no? Sí. Todo hay que... Creo que en el Campeonato de España se puede llevar 26, pero todo el mundo creo que va con 23. ¿Por alguna razón? Bueno, porque es el motor más conocido y es el que usa todo el mundo y los preparadores lo tienen por la mano. Aparte, externamente los cilindros son iguales y lo que cambia es el diámetro interior. Entonces, cuanto mayor cilindrada, menos pared. ¿Sabes? Menos espesor de pared. Sí, digamos que más frágil, más posibilidades de rotura. Exactamente, exactamente. Y el turismo... El 26 lo que tiene es mayor par motor, porque tiene más par motor abajo y el turismo abajo no tiene tanto problema. El Fórmula sí porque tiene que mover unas ruedas más grandes y pesa más. Pero arriba. Pero a mí me interesa que estire más arriba. Y el 23 estira más arriba. Vale. Entendido. Llegan a 23, 24.000 vueltas y algunos hasta 25.000, ¿eh? Bueno, bastante. En seco. Lástima no haberlos podido ver, eso te iba a decir. En seco. Lástima no haberlos podido ver así en esta carrera. Una lástima. Te quería preguntar, ahora que has mencionado los preparadores, porque justamente uno de ellos, Ramón Lupo, es el sponsor de este reportaje. Al final no conseguí sacar el hueco para hacerle una entrevista, pero bueno, la dejo en tareas pendientes, la haré, os lo prometo. Muy bien. Pero tema preparadores, ¿tú qué pasa? ¿Que tú vas, te compras un motor y lo llevas al preparador o se lo compras directo al preparador o cómo va eso? No, no. Habitualmente el preparador tiene motores nuevos y te vende ya el motor preparado. A ver, si tú tienes un motor nuevo y se lo llevas, pues te lo preparará. Y ya está. Siempre y cuando no lo hayas modificado. Porque no hay nada que odie más un preparador que encontrarse un motor que ya ha sido modificado y que, oh, es que esto... Y aparte, pues son gente como todos los especialistas, ¿no? Que tienen sus manías y sus truquillos y sus historias, ¿no? Entonces, lo mejor... Nosotros, por ejemplo, Lupo llevamos, tanto mi hijo como yo, llevamos Lupo los dos y hemos estado en su taller y lo conocemos personalmente. Bueno, es que está al lado nuestro, donde vivimos. Y es un tío que tiene motores nuevos y tú pides un motor y te lo sirve preparado y ya está. Y bueno, cuando hablamos de preparación, disculpadme un segundito, él le compra el motor, entiendo que al fabricante, un fabricante de motores para radiocontrol gran escala, ¿no? Sí, originalmente eran motores de maquinaria agrícola o motosierras o llámanle como quieras. Ajá, pero ahora ya sí son específicamente creados para esto. Exacto. Entonces, el fabricante de esos motores, cuando se dio cuenta que había un mercado importante en el tema del radiocontrol, pues lo que hizo es que con la misma dimensión exterior y de la misma forma creó una versión o varias versiones específicas, no solo para coches, para coches, para barcos, para, yo qué sé, para helicópteros, porque cada uno es diferente. Unos van refrigerados por agua, otros van refrigerados por aire, otros van refrigerados por aire. Claro. Su particularidad. Entiendo. Y esa es la base que utilizan todos, ese motor de serie. Bueno, y cuando hablamos de preparación, vamos a ir ya preparándonos casi para terminar el vídeo, porque queda muy poquito, pero a los que nos estéis viendo, no os vayáis porque ahora viene la final de Touring. Vamos a hacer una pausa en los comentarios, pero seguimos con la final de Touring. ¿Qué le hace un preparador al motor de tal como viene de fábrica? Bueno, yo no soy un especialista en el tema, tengo la teoría, pero ellos lo que buscan es aumentar la potencia en toda la gama de revoluciones, o sea, no convertirlo en un motor más puntiagudo, sino todo lo contrario, pues tener la curva de potencia, pues subirla en toda su gama, tener más bajos, más medios y más altos. No siempre se consigue, es con un consumo además controlado, porque tú tienes un depósito y tienes que terminar con ese depósito, no puedes repostar. Entonces, bueno, pues lo que hacen es modificar los transfers habitualmente, la forma de la cabeza del pistón, el sketch, que el sketch es la cámara que queda cuando el pistón está arriba del todo. La cámara de combustión. Fíjate que ya tenemos aquí los resultados. Tony Gil I, Ricardo Sánchez, Aitor Fernández, Fernando Esteban, José Andrés Fernández y Enrique Bellón. Así termina la final de Fórmula 1. Chicos, Tony, Oriol, no os vayáis muy lejos, vamos a cortar con este vídeo y ya con el vídeo de Turing pues seguimos hablando y vamos despidiendo y eso, ¿vale? Ahora volvemos. Un saludo. Un saludo. Y ya estamos de vuelta para comentar la final de Gran Escala TC que tenemos ahora mismo en pantalla. Continúan conmigo Tony Gil y Oriol Gil. Chicos, ¿vamos a ello? Hola. ¿Estamos listos? ¿Vamos a ello? Vamos, seguimos. Muy bien. Bueno, aquí tenemos la parrilla de salida. Tenemos a Adrián Viña, Oriol Gil, salía segundo, Fernando Silva, Carlos Fernández, Manuel Pérez, Pedro Casado, Jesús Sánchez, Tito Camino, Jesús López, Fernando Requejo e Iker Tellez. En esta final vamos a contar un poquito más con la colaboración de Oriol que de su papa, aunque al papa también le preguntaremos, madre mía, qué salida, ese es Fernando Silva, si no me equivoco, ¿no? Fernando y Efe, pero Fernando el breve. Ha sido una salida espectacular, o sea, de aceleración, de tracción, lo ha hecho todo bien, salvo la curva. Claro, sí, sí. Una pena, Fernando. Quiero aprovechar también, igual que hice en la final anterior, para mandarle un saludo a Fernando Silva, que es uno de los patrocinadores de esta prueba con Genius y PMT, que no me equivoco. Así que gracias, Fernando, por colaborar, por hacer lo posible y por ponerme en contacto con otras empresas. Vamos con lo que tenemos en pantalla, que es Oriol, si no me equivoco, peleando con el que viene detrás, que es el rosa y el otro es el azul. Carlos Fernández se está distanciando, ese sí sé que es el primero, el otro azul es Adrián Viña, si no me equivoco. Sí, es Adrián. ¿Y el rosa de atrás es Fernando Estero? Manuel Pérez del campo. Manuel Pérez. Bueno, Oriol, cuéntanos, tú que estabas luchando la segunda posición, ¿cuál era? ¿Qué tenías en mente ahora mismo? Yo tenía en mente pasarlo, mira, aquí me toco un poco. Yo tenía en mente pasarlo y ir a por Carlos Fernández, porque me sentía como que tenía el ritmo y que podía hacerlo. Bueno, y has perdido una posición, porque al tocar a Adrián, pues te has parado un poquito y el otro venía con más velocidad y te ha ganado la posición. Pero bueno, entiendo que tú en este momento te veías con ritmo, así que estabas tranquilo, ¿no? Sí. Bueno, mira, aquí te tenemos recuperando el sitio con un interior muy, muy controlado, además. Vemos los coches bastante más estables que en el vídeo anterior de Fórmula 1. No sé si queréis comentar si son más estables o si es que ya se había secado más la pista o... No, quizá menos, quizá había más agua. Ajá. Había mucha más agua, porque había llovido después del final de Fórmula. Y seguía lloviendo, yo creo que estaba lloviendo aquí ahora. Sí, sí, ahora estaba lloviendo. Porque yo me aparté debajo del pódium, me metí debajo porque me estaba mojando. O sea que estaba lloviendo. Y un dato es que yo en la salida, cuando estaba diciendo 5, 4, 3, 2, 1, y yo estaba hablando con mi padre y no me enteré. Por eso salí tan mal. ¡Madre mía! En los números. Pero Toni, pero Toni, que no me lo distraigas. ¿Cómo me lo distraes? No dije nada. Y cuando sonó pi, yo, yo, que hice, hostia, ¿qué ha pasado? Uy, el pi ese es para mí. Yo me he acostumbrado, yo no digo nada. Si él no pregunta, yo no digo nada. Solo alguna vez, tranquilo, tranquilo, busca tu ritmo, busca tu ritmo. No le digo nada. Bueno. No le digo nada. Porque es que, no, al final se ponen, es normal. Te ponen nervioso. Si te van ahí taladrando, taladrando. Claro, claro. Es normal. Ahí está con Adrián, ya. La primera pregunta que se me viene a la cabeza, yo creo que igual también hay gente pensando en ella. Padre-hijo, el padre compite con F1 y el hijo con TC. ¿Por qué no competir los dos con lo mismo? ¿No os gusta o es por variar o...? No, es porque sería una locura que salir, puede ser algún día en la misma manga o en la misma final, sería un poco locura porque tendrías que buscarte dos mecánicos para que te recojan el coche y todo es muy complicado. Mira, ahí se ha ido. Padrito de Adrián que aprovecha a Oriol para ganarle la posición. Uy, el otro se ha ido porque sí, ahí en la recta. Me pasa una cosa, yo siempre he corrido en F1, siempre, me gusta por estética y por todo desde los tiempos del 1-4 y entonces cuando Oriol empezó, ha hecho alguna carrera con el Fórmula y lo hace bien, por supuesto, es un tema de mano, pero el turismo es más competitivo, es más guerrero, ¿sabes? Y enseguida probó un turismo, le gustó y yo creo que él seguirá en turismos porque es donde tiene futuro y donde hay guerra. Y a mí me gusta la manera de pirotar, así agresivo y todo, pero también algunas veces me tengo que controlar. No, claro, normal. Algunas veces tiene que calmar a la bestia, ¿no? Bueno. Muy bien. Mira, aquí Adri, yo creo que llevaba incluso demasiada potencia porque abriendo gas, saliendo alguna curva, se le movía el coche y tal y ves como ahí, bueno, es que es complejo. Mira, aquí me voy porque estaba Oriol rodando muy buen ritmo, me vengo con él, que además la carrocería amarilla se me hacía inconfundible, era muy única y bueno, y esta tiene una pequeña historia detrás de la carrocería, ¿no? No era suya. Es la última carrocería que llevó David Comas en Santander y bueno... Hola. Mira, mira. Hola. Hice un trompo. Y bueno, gracias a... Hola, venga Oriol, tienes que cortarte un poquito, ¿eh? Tienes que cortarte un poquito. Me puse un poco nervioso. Hola la bestia. Pues el mecánico de David Comas, Miki, pues como somos casi vecinos y tal, nos comentó que le haría mucha ilusión que Oriol la llevara, Oriol estuvo encantadísimo, evidentemente, y primero nos planteamos pues igual en alguna manga y tal, pero luego dijo, bueno, todo el fin de semana. Para adelante con ella. Y bueno, fue nuestro pequeño homenaje a nuestro buen amigo David, pues que nos dejó recientemente y nada. No es nada, pero es la pequeña aportación que puedes hacer, pues para... De hecho, había más gente. La carrocería que lleva Fernando Silva también es de David Comas, ¿eh? Ah. Es la anterior a la que llevaba yo. Muy interesante. Ese dato no lo conocía. Sí, sí. En la reunión de pilotos se pusieron todas las carrocerías y las tres que quedaron enfrente son las últimas que llevó David. Bueno, no fue el único homenaje a David, quiero comentarlo también. También al final de la prueba, en la entrega de trofeos, pues estuvieron presentes su esposa y su hija, y la hija se encargó de entregar todos los trofeos a los finalistas de la modalidad TC, y también se les entregó a ellos como familia de David una placa conmemorativa. Que bueno, yo creo que al final este tipo de detalles en el RC nos hacen grandes porque somos como una pequeña familia y nos conocemos todos y nos tenemos a precio y se echa de menos luego a quien falta y... Claro. Así que nada, pues eso. Y en la gran escala que ahora yo te conozco en el 1-8, por ejemplo, que estás tú más habituado si pasa lo mismo. Pero aquí hay gente que llevamos 15 años viéndonos o 20. Claro. Y bueno, pues no es que seamos familia, pero sí que compartimos unos fines de semana al año y en muchos momentos te tienes que ayudar. Y bueno, hay una relación que sobrepasa lo que es la competitividad o la competición. Sí, sí, sí. Al final somos como una familia que se encuentra de vez en cuando en los circuitos. Y tanto. Mira, ahí está Fernando. Aquí tenemos a Fernando que a mí hubo varios momentos de la carrera en los que lo seguí porque, oye, es que el tío iba rápido, pero le faltaba constancia. Tenía algunos fallos como, bueno, como el que hemos visto en la salida o como en esta curva que se le acaba de ir, pero en general a mí Fernando me parece que podía ir muy rápido. Es que en agua menos es más, Miguel. Sí. Menos es más. Hay que buscar, abrir la trazada y aquí porque no hay mucha agua. Pero fíjate cómo le va el coche, tío. Fíjate cómo busca los interiores. Sí, sí, sí. Ahí en las curvas tracciona bien, no le desliza. Lo que pasa es que yo creo que ya... Bueno, ahora va bien. Yo creo que se pasa en llevarlo al límite, pero fíjate cómo va el coche, tío. Así va como las tracas. Igual, con cinco décimas menos de tiempo de vuelta, iría comodísimo. Y sin cometer errores, igual acaba tercero, por decir algo. O cuarto. Claro, mira, mira. Los adelanta como si fuesen parados, tío. Va muy rápido. Aquí el adelantado a Iker. Ese es Iker Tellez, que también diez años tiene. Es el hijo de Jorge Tellez. Sí, a Iker le hice una pequeñita entrevista en directo. La tenéis en Facebook si no la visteis. Sí, sí. Es un periodo rapidísimo. Mira, otra vez. No me dio tiempo a comentarlo. No me ha dado tiempo, pero iba a decir que Fernando aún se volvió a salir otra vez en esa curva. Y creo que se saldrá una tercera. No estoy seguro ahora mismo, pero creo que se sale una tercera. Primero y segundo. Mira, aquí lucha, exacto. Lucha por el primer puesto entre Carlos y Oriol. Bueno, Carlos Fernández y Oriol Gil. Carlos, ¿que lleva siendo cuántos años campeón de esta modalidad? Bueno, creo que es el séptimo campeonato que gana. No los ha hecho seguidos, algunos de ellos sí. El año pasado fue Viña, pero este año no ha sido Carlos. Bueno, siete veces campeón de España de una modalidad. Algo bueno debe ser, Carlos, ¿no? Por ejemplo, es un referente de la categoría. Es un referente. Aparte, es un piloto que saca siempre el 200% de la máquina que llega. Este coche, por ejemplo, en mojado, no es donde se encuentra más cómodo. Es un RS5. Es un gran coche. Sí. Y mira, ahí la he adelantado bien. Ahí la buscó. RS5 también es sponsor de este reportaje. Correcto. Ahí viene justo ahora en pantalla. Gracias por vuestra colaboración. Sí, yo corrí… En fórmula corrí 8 o 9 años con RS5. Es un gran coche, pero mojado no es su elemento preferido. ¿Cuáles son las grandes marcas de coche en gran escala, en F1 y en TC? Pues en F1 tienes Genius, tienes R5… No hay Mecatec. Tienes Vergonzoni. Exacto. Vergonzoni, que es italiano. Y después tienes un francés que fabrica uno que se llama ST5. Y bueno, luego está FG, pero que es un modelo muy antiguo, aunque es muy bonito. Sí. Y ya no es tan competitivo. Ajá. Y a nivel de turismos, pues tenemos Genius, tenemos Mecatec, tenemos RS5, Vergonzoni también. Y Harm… Ah, bueno, Harm también está en fórmula. Harm es una marca alemana. Tenemos una, ¿no? No tiene presencia en España. Ajá. Y bueno, y luego hay marcas que hacen… La gran escala está muy segmentada. A lo mejor en Francia hay un señor que fabrica un coche y hay 5 o 6 pilotos en Francia que lo llevan, pero bueno, es un mercado muy pequeño. Es un mercado muy pequeño. Bueno, pues para ser tan pequeño has dicho varias marcas. Has dicho 4 o 5 de cada uno, ¿eh? Sí. Me esperaba menos, la verdad. Sí, sí. Pero siempre están con dificultades y tal, pues porque, claro… A ver, a nivel europeo sí que el mercado es un poco más grande. Ajá. Pero a nivel nacional es muy pequeño. En España prácticamente es… En turismos es Genius, Mecatec y RS5 prácticamente es lo que hay. Ajá. Sí. Porque bueno, la gran escala realmente es… Es un círculo bastante pequeño dentro de lo que es el radiocontrol español, ¿no? Sí, sí. Y tanto, y tanto. O sea, ¿heréis 23 escritos para cada modalidad? Exacto, por el que estéis en total. Sí, sí. ¿Y lo normal es eso más o menos en las carreras del nacional? ¿O esta había más de lo normal o menos? Sí, sí. En turismo es un poco más, a veces… Entre 20 y 25. Exacto. Puede llevar a 30 en alguna carrera, pero cuesta, cuesta. Sí. Sí, sí. Es complicado. Bueno, es una modalidad muy bonita, pero también entiendo que además de cara, que es algo que ya dijimos, que estos coches no son precisamente baratos, tampoco debe ser fácil, ¿no? Tener el trócol ese ahí, traerlo, llevarlo, tener en tu casa donde trabajar con él, ¿no? Sí, sí. Es complicado. Necesitas espacio, necesitas herramientas… ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Tenéis un taller en el garaje o tenéis una habitación ahí o algo? Tenemos una pequeña habitación ahí, mejor no entrar. Solo entramos él y yo. Ajá. Sí, sí. Te puede morder alguno de los dinosaurios que hay ahí dentro, escondidos, ¿sabes? Porque ahí hay… Hay tantas cosas. …de 25 años lo que llega a haber allí, yo qué sé. Madre mía. Y el tema del coste, sí que es verdad que es caro empezar, pero una vez has empezado, después es todo lo contrario. O sea, por ejemplo, aquí un motor te dura una temporada. Ajá. Y yo no sé en todo terreno, pero… Yo veo… ¿Cuánto cuesta un motor de estos, perdona? Yo te dudo una temporada… Ah, el coste, te dudo. Sí. De serie, unos 200 y pico de euros. Y un motor preparado, pues sobre los 500, aproximadamente. Ajá, vale. Luego tienes el encendido que puedes correr con el de serie, pero que si quieres ir a máximo nivel, tienes que poner un encendido preparado que te puede costar sobre 200 más. Pero eso ya es opcional. Eso no es imprescindible. O sea, ya es… Pero sí, sobre 500, podrías decir. Vale. Entiendo. Entonces, con el motor echas una temporada entera. Sí, hombre. Si no tienes mala suerte… Sí. Claro, no deja de ser un motor. Que se puede romper fácilmente. Exacto. Lo estrenas y lo puedes equipar, pero no acostumbra a pasar. Ajá. Yo mismo he corrido todo el año con el mismo motor, en Fórmula. Todo el año, ¿eh? Incluido Luxemburgo, el Fiorano, el Nacional… O sea, todo. Todo con el mismo motor. Yo la verdad es que no. No, él rompió en Santander, pero rompió los tetones que soportan la bobina del encendido. O sea, no se rompió internamente el motor, no. Sino que por un problema de vibraciones, pues se rompió una fijación que tuvimos que cambiar el cilindro. Y ya está. Pero bueno… Pero eso es lo que dura, más o menos. Bueno, está bastante bien. O sea, realmente si con el año echas el motor… ¿Y cuánto cuesta un escape? Porque vi escapes muy elaborados, ¿eh? Sí. En esta pedagogería de hierro no llega a 200 euros, ¿vale? Pero el mismo en titanium… Sí. …te puedes ir a 300 y pico largo. Es que son enormes. Y vi uno ahí con soldaduras, la curva hecha soldada… Impresionante, ¿eh? Es una virguería, es una virguería. Están muy conseguidos. Y aparte funcionan. O sea, están calculados para la cilindrada, para… Esto son dos tiempos, claro. Tiene el cono y el contracono y… Sí. Y bueno, y el tema del sonido, que está controlado en los europeos y tal… El tema de Cibelio, se imagino, ¿no? Exacto, sí, sí. Está controlado. Bueno, pues llevamos casi 14 minutos de carrera. Ahí parece que estaba chirpeando un poco, no lo sé, no me he fijado bien. Sí, sí. Va lloviendo, va lloviendo. Sí, fíjate, está lloviendo ahora mismo. Sí, hola, mira. Mira, mira, ahí se ven las gotas, ahí se ven. ¡Oh! Sí, sí, sí. Golpecito ahí a ese coche que se había atravesado al fondo del circuito. ¿Es 434? Sí, sí, sí. Es Manuel. Sí. Dime, dime. ¿El alerón en TC se nota realmente o es más estética que otra cosa? Sí se nota, sí. Si quitas el alerón, el coche gira más. Ajá. Pero gira demasiado. Gira demasiado. Exacto. Gira demasiado. Entonces, bueno, yo creo que cumple una función de equilibrio en la carrocería, ¿sabes? Sí. De equilibrar un poco, el morro ejerce mucha fuerza e incluso se nota la marca de carrocería. O sea, corres con BMW o corres con Alfa y la Alfa tiene un poco más de giro y la BMW un poco más de tracción. Sí, que la diferencia de forma también afecta al comportamiento del coche. Un poco, sí. Bueno, aquí tenemos nuevamente a Fernando, si no me equivoco. Fernando Silva en pantalla. Que, pues eso, que va muy bien el tío. Que va muy rápido. El tío va rápido, pero está pilotando un poco como si estuviera seco. Mira. ¿Sabes a lo que me refiero? Con ese tipo de golpes de volante y tal. Y luego, si interesa a lo mejor a Carlos Fernández o a Oriol, tal, verás que es una trazada mucho más suave. Quizá no es tan rápida, pero no comete los... no tiene esos problemas. Mira, ahí viene esa obra. Ahí tenemos en pantalla a Oriol. Ahora podemos comparar directamente la diferencia. Fíjate que va mucho más calmado Oriol, ¿verdad? Como abre la trazada, tal. Sí, sí. Pero si miras los tiempos, está yendo más rápido. Ajá. O sea, es lo que te digo que menos es más. Sí. Es tranquilizarte, buscar tu trazada. Fíjate la limpieza en la trazada, las curvas. Ni un extraño por el sitio. Y bueno, es el camino. Es la única forma de acabar la carrera sin... No sé si aquí meto un trompo. No. Vamos a ver, vamos a ver. Eso le pega un trompo. Ja, ja, ja. Claro, claro. No hay trompo. Bueno. ¿Qué más de uno, eh? Compatible. Pisa los pianos, ¿eh? Fíjate que... ¿Ves? Ahí está pisando el piano. Ajá. Está bien. Sí, sí. Compatibilidad de piezas entre TC y Fórmula 1. ¿Hay piezas, por ejemplo, los diferenciales o algo, se pueden intercambiar o...? Muy pocas, pero justamente has dicho una de las pocas que es totalmente compatible. Ajá. El diferencial es... Tiene unas dimensiones y sirve incluso para cualquier marca de coche. De hecho, los coches vienen sin diferencial. Cuando compras un chasis viene sin diferencial. O sea, el diferencial lo tienes que comprar tú aparte. Exacto. Bueno, a veces hay un diferencial de serie, el típico de planetarios y piñones y tal. Ajá. Pero los diferenciales de competición tú lo compras y, de hecho, estuvimos intercambiándoslo con Oriol. O sea, a veces lleva el mío, yo pongo el suyo. Ajá. Depende. Tenemos unos que llevaba para lluvia, otros para seco y voy jugando y metes uno y sacas otro. Pero poca cosa más, ¿eh? Los desarrollos son diferentes porque el diámetro de las ruedas son diferentes. Los trapecios, tabicas y tal son específicos para cada vehículo. El chasis igual. Ajá. Y poca cosa más. Los ergos sí, claro. Evidente. Y no hay mucha cosa. Quizá algún eje de rueda es compatible o alguna mangueta. Pero poca cosa más, poca cosa más. Sí, sí. Amotivadores también son compatibles. Son bastante diferentes. Sí, sí. Son muy diferentes. Perdóname porque sé que va a sonar un poco cateto porque ya lo he preguntado varias veces. Pero creo que a todos nos pica la curiosidad por conocer un poco más temas precios de esta categoría. ¿Cuánto puede costar ese diferencial de competición? Un diferencial de competición. Sí. Sobre unos trescientos y pico de euros. Mamá. Hola, chaval. Sí, sí, sí. Joder. Es para toda la vida, ¿eh? También te diré una cosa. Ajá. Ajá. Yo, la mayoría del material que tengo es de segunda mano. Sí. Este coche de Oriol es de tercera o cuarta mano. Ajá. Este coche nos costó, nos costó, sí, no, seiscientos no, con el motor y todo, igual 900 euros. Ajá. Todo, ¿eh? Sí, sí. Voy a poner la radio y correr. Listo, pausa. Entonces... Pequeño trompo ahí de Oriol, ahí lo tenemos. Sí. Ahora, un coche, ese coche nuevo, pues si va, pasa de dos mil euros el chasis, ahí tienes que ponerle una carrocería, un escape, un motor, una radio y tal, pues igual cuatro mil euros. Ajá. Un equipo completo de alta competición, nuevo, nuevo a estrenar, ¿eh? Pero mi opinión, si tuvieras que empezar mañana, te diría, quieto, quieto. Hay un mercado de segunda mano, los coches son durísimos, si está bien mantenido es un coche que anda como uno nuevo. Ajá. Y por mil euros puedes correr. Con mil euros puedes correr. Mira, tío. O sea, no hace falta gastarse cuatro mil, pero claro, a todos nos gusta ir con un buen traje. Hombre, no, pero está bien saberlo porque, por ejemplo... ¿Repite Oriol que se ha cortado? Sí. Que, por ejemplo, siempre tenemos el miedo de que si compramos un coche de segunda mano, que se pueda romper más fácilmente, pero eso, en realidad, no es que sea muy real. Ajá. Ya. Si al final, si está bien mantenido, si parece fiable es uno nuevo, ¿eh? Entiendo. No tiene por qué tener más... También es que, claro, hay mucho aluminio, hay mucha pieza metálica, por lo que vi yo en estos coches. Por ejemplo, en el 1.8 TT, que es la categoría que conozco un poquito más, ahí sí que... de segunda mano, como te vendan un coche que tenga un mantenimiento mediocre, vienen luego averías, vienen roturas, vienen disgustos, tal. Claro, claro. Y supongo que en ese sentido es un poquito parecido, pero claro, estos coches a ser más duros, más robustos, tener más piezas metálicas y tal, y también entiendo que sufren o deben sufrir menos golpes, porque en TT, tú sabes, saltos, vuelcos, tal... Claro, claro. No, no. Lo de TT es que es salvaje aquello. Lo de TT es que es salvaje aquello. Sí que lo de... Yo ayer y hoy me he visto algunos vídeos del canal, de su recepción, y se ve como saltan y todo... Claro, es duro para los coches. Había uno un vídeo que había un salto bestial que, no sé, llegaba muy arriba en el salto. Claro, es duro. Aquí hay menos golpes, pero los golpes son más dramáticos. Más duro. Claro, si te va el coche a 90 por hora en la recta, igual lo tienes que ir a buscar a la fábrica de al lado. Claro, claro. Igual, yo he visto un coche partido en dos, pero los golpecitos, sí, los golpecitos, los golpecitos de... con uno, con otro tal, pues puede ser una rótula, una varilla, un reenvío, un tal, pero no... bueno, tiene que ser un golpe fuerte pues para que ya te impida correr. Nunca nada demasiado grave. Sí, bueno, hay veces que sí, pero la mayoría de golpes son, pues eso, son... Mira, ahí Adri se le ha ido y se ha ido a la hierro. Y Carlos Fernández, justo al mismo tiempo, se le paraba el motor, no sé. Creo que ahora lo grabo. Me parece a mí que ahora... ¡Hola! Mira qué golpe tanto ahí. ¡Hola! Mira, ese es Manuel. Y aquí está Carlos con el motor parado, efectivamente. Exacto. Ahí, Carlos. Y Oriol pista libre. Y Jesús, que lo de Jesús tiene un mérito también increíble, ¿eh? Jesús Sánchez dijo segundo. El tío estuvo todo el fin de semana trabajando para poner el coche para mojado. Y a Freddy es que lo consiguió. El coche iba perfecto. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Bueno, una lástima esa parada de motor de Carlos Fernández. Justo a mi lado estaba Sergio Bustos, que hace de speaker súper bien. Y recuerdo que cuando se le paró a Carlos Fernández, el tío se echó pa'lante en el asiento mientras hablaba por el micro. ¡Se ha parado a Carlos Fernández! El tío lo vive, realmente lo vive y lo disfruta mucho, ¿eh? Claro, sí, sí. Sergio es un speaker espectacular, hombre. Tú estás en la carrera y en todo momento... Antes... Ahora porque están los auriculares, pero antes tenías problemas. A veces para saber si ibas tercero, o ibas cuarto... Porque no lo cantan por megafonía, ¿no? ¿Por qué? Sí, sí lo cantan, pero a veces... Ahora, en fórmula vamos con el sistema de dorsal único, que tú pones... Yo, por ejemplo, pues si he quedado campeón de España, pues el año que viene llevaré el 1. Todo el año. Entonces tú pasas por línea y oyes, coche 1, vale. Y ya sabes, y luego el que pasa detrás, coche 3. Y cuando dicen posiciones, coche 1, coche 3, coche tal. Pero antiguamente, cuando se cambiaban los dorsales en cada manga y en cada tal... Claro, llega un punto que ya no sabes ni el número que llevas. Claro. Ni el número. Y te vuelves loco. Es que te vuelves loco. En cambio, con Sergio... A mí me gustan. A mí me gustan. La verdad es que hace muy buen trabajo, sí. Hay gente que... Que dan un poco... No sé cómo explicártelo, ¿sabes? Un poco... Como aturdíos de tanto... Sí, que meten más jaleo que información. Exacto, pero a mí me gustan. Sí, sí. Aparte, es un tío genial. Te caen unas curradas... Y este fin de semana no ha sido fácil, ¿eh? Pues con el agua... Sí, ha estado difícil. Con la marcha... Y bueno, no es fácil. A ver, otra pregunta. Que se me ha venido a la cabeza mientras Oriol hablaba antes. Porque ha dicho que... Que ha estado viendo vídeos del canal y ha visto carreras de TT. Entonces, Oriol, tú antes de TT no habías visto mucho. Ah... Sabía... Porque somos... Conocemos a Robert Valle. Que corre mucho TT. No ya lo conocía. Sí. Conocíamos un poco a la categoría. Uh-huh. Pero no... No... No habíamos visto... Vídeos de... Vamos, de la categoría. Y no sabíamos la... Ni puesta a punto ni nada. Pues fíjate... Yo sí que muchas veces... Que... Perdóname, Toni. Esto me trae a la cabeza... Una cuestión que sí que me he dado cuenta durante este fin de semana. Tanto por parte de la gente del asfalto como por parte de la gente del off-road. ¿Vale? Y es que parece... Parece que hay como una enorme pared de por medio. Porque... Porque aquí tienes a Oriol, un chico que lleva años corriendo con RC. Que ha estado compitiendo en campeonato de España y tal. Y nunca había visto una carrera de TT. Pero es que... Incluso al revés. Muchísima gente del TT. Que se ha conectado este fin de semana a nuestro canal. Y ha visto los coches estos, los grandes calas. Y se han quedado flipando. De... Yo nunca había visto esto. Nunca me lo hubiera imaginado así y tal. Cuando ambas son modalidades dentro del radiocontrol. Que se supone que es un hobby que nos apasiona. Incluso el propio Sergio Bustos me lo decía. Y dice... Tío, pues la verdad es que carrera de TT nunca me he parado. A ver, porque yo soy más de pista, tal, no sé qué. Jorge sí. Jorge decía que nos seguía. Y que había visto carrera de TT. Aunque no era lo suyo y tal. Pero que la seguía. Entonces... Esa enorme barrera imaginaria que he visto yo ahí entre las dos modalidades. Me ha sorprendido mucho. Y para mal, entre comillas. ¿Vale? Claro, claro. Porque no sé. Me sorprende que a lo mejor seamos tan cerrados. Me incluyo. Porque yo... 10 años corriendo TT. Y no había podido cubrir ninguna de pista hasta ahora, tío. Claro. ¿Sabes? Un tema de que te absorbe tanto lo que haces. Uh-huh. Que en el fondo... Yo, por ejemplo, sí que sigo mucho del TT. Pero a nivel... Pues cuando tú retransmites algún nacional. Pero... Me gusta más, por ejemplo... A lo mejor, yo qué sé. Hay un europeo. Pues yo sé que el... El sábado a tal hora de la tarde es la final. Pues yo intento tener un rato libre y me conecto y la veo. Y bueno, y si está Robert ahí y Sergio, pues bueno, pues más todavía. Y ahora que está Canas también. Y hay gente que siempre están... Algunos de aquí, pues están siempre... No, Juan Carlos. Juan Carlos, Juan Carlos. Están siempre en las finales y tal. Pero... Pero es difícil porque... Porque tú estás absorbido con lo tuyo. Sí. Tampoco controlas el calendario. Claro. Para el motor. Sí. Tampoco controlas... Había vuelto a salir. Ahora yo sé que el fin de semana se decide el nacional de 1.8TT. Pero lo sé porque estaba hablando con Sergio para pintar una carrocería y me dice, espero que nos vamos a Almería, creo que eso. No sé si. Efectivamente. En Anta. Exacto. Y bueno. Pero si no... Claro. Tampoco hay un... No sé. En el Facebook, por ejemplo, pues acabas teniendo la gente que es más afín a lo que haces tú. Y bueno. Pero bueno. Todavía sí. Yo creo que poco a poco sí que se puede ir mezclando. Pero cuesta, cuesta. Cuesta, claro. Sí, sí, sí. Pues me llamó la atención. Me llamó... No sé. Me pareció curioso, la verdad. Y ahora que Oriol ha comentado eso de, ah, pues he visto unos vídeos y tal, digo, en serio, este niño no había visto antes. Oriol, este fin de semana te quiero conectado al Facebook de InfoRC, que vamos a hacer directos desde Almería y vas a ver tú la final que se presenta. La final no va a ser en directo, pero las semifinales y la repesca, sobre todo, la repesca no te la puedes perder, tío, porque es una carrera. ¿La repesca qué es otros? Os cuento. Os cuento. No, no, no es una final. No es como lo hacéis aquí. La repesca es, los de la semi-A y los de la semi-B, que no clasifican para la final absoluta, los metes a todos en una jaula y dejes que se maten a mordiscos, básicamente. Guau. Así funciona. Coges a todos los que nos han clasificado y los metes en una carrera a diez minutos. El que gane, entra en el puesto número trece de la final. ¿Cómo lo ves? Eso es salvaje, eh. Eso es de la polla, tío. A mí esa carrera, desde que la han metido en el Nacional, a mí me flipa. Así que cuando la retransmito en directo, hay veces que hasta me tiemblan las manos, tío, de lo emocionante que se pone. Bueno, yo creo que todo lo que sea evitar que la gente se vayan para casa pronto… Eso es… Aquí, por ejemplo, el tema de las finales B ha funcionado de maravilla este año. Sí, ¿no? Para que todos corramos un poco más. Claro, claro. Todo el mundo tiene algo que ganar hasta última hora. Ajá. Todo el mundo. Todo el mundo. Y encima, el que gana la final B, pues tiene el puesto once en la final absoluta. ¿Qué haces? ¿Cómo se hace la repesca aquí en gran escala? Ya que sirva para que todos lo separen. Sí, sí. Aquí se hacen las semifinales. Los cinco y cinco van a la final. Ajá. Y los otros cinco, la final B. Y si hubiera cuartos, pues los que han quedado mediados en cuartos, la final C. Ajá. Entonces, que ganas la final C, puedes correr la final B. Que ganas la B, puedes correr la absoluta. Y siempre tienes esa motivación, pues de… Bueno, de tener ahí un reto, ¿sabes? Una… Y eso, pues bueno, hace que el domingo estés ahí… Antes el domingo a las nueve de la mañana había gente que se iba para casa. Claro. Claro. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Venimos a pasarlo bien todos, no solo los que corren la final A, sino todos. Claro. Todos, todos. Ciertamente. Bueno, pues para quien no le haya quedado claro, la repesca aquí en gran escala funciona de esa forma. Si tú, después de correr octavos y cuartos y tal, pues resulta que te has quedado en la final C. Si quedas el 1 de la final C, aún puedes promocionar a la B. Y si quedas el 1 de la B, aún puedes promocionar a la A. O sea, como decíamos el otro día exagerando con Jorge, si tú por una desgracia terminases en la final Z, aún puedes ganar la carrera si se te da bien el finde. Sí, señor. Sí, 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 sí. Es así, es así. Pues, pues muy interesante. Muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Como decía antes… ¿Dime? Digo que son algo más cortas las finales, la B y la C, creo que son 20 minutos. Sí. Pero bueno, suficiente para ver una buena lucha y para ver su estrategia. Hombre. Esa es la parte de la gran escala y del TT también, pero aquí sin el repostaje. Ajá. Que claro… y ahora, por ejemplo, en Fórmula lo han cortado, pero… ¿Cuánto dura realmente un depósito? Porque entiendo que dura más de 35, ¿no? ¿O no? No, 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 no. Un depósito… Sí. En Fórmula 25. En turismos… 30. 30 minutos y a veces 30 minutos y media vuelta. ¡Uf! O sea, que justito, justito, ¿no? Sí, sí. Claro, en Valencia Oriol quedó cuarto, ¿sí? Ajá. Y le digo, déjame probar el coche un momento. Y doy media vuelta y se me para, sin gasolina. O sea, vino de media vuelta. De media vuelta, ¿eh? Y en el Fórmula, como gastan algo más, pues 25. ¿También se calcula con tres tornillos estos motores o cómo funcionan? Con dos. Bueno, sí, tres. Ralentí, alta y baja. Ajá. Sí, sí. Ralentí, alta y baja. Vale, vale. Sí, sí. Lo que te decía que antes, en los europeos, hacía a 50 minutos la Fórmula 1. Ajá. Y hacíamos un repostaje en medio, pero un repostaje entero, de 700 centímetros cúbicos. Madre mía. Un pequeño repostaje, sí, sí, sí. Y ahora no. Ahora lo han quitado. Y… Ahora son 25 minutos. El europeo también. Ajá. Pero… Y a mí me gustaba más cuando eran 50. Suena guapo eso, ¿eh? Con esos repostajes ahí y todo. Acabas… A ver, bajas del podio que bajas doblado, ¿eh? Para morir de… Bajas retorcio. Retorcio. Pero, bueno, es una carrera espectacular, que tienes ahí neumáticos… Hay muchas cosas que influyen. Sí, sí, sí. Debe estar. Bueno, esto ya se ha terminado, creo. Bueno, ya estamos en el minuto 29, casi 30, según el crono. Yo creo que si no has terminado en la vuelta anterior, estás terminando en esta ya. Y, bueno, si queréis podemos ir despidiendo el vídeo, chicos. Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Espero volver a hacer un reportaje de gran escala, que ha sido un placer estar por allí con vosotros. He aprendido mucho. Me he divertido mucho. Y ha sido un placer, de verdad. Y si es en seco la próxima vez que te voy a estar. Esperemos, esperemos. Qué mala suerte. Tengo un vídeo del 2012 aquí en Arca y me lo estoy mirando en seco y, chicos, parecen aviones. Nada que ver, ¿no? Este fin de semana aparecían carros de combate. Claro. Pues nada, familia. ¿Queréis decir algo para terminar? Nada, pues agradecerte el trabajo que has hecho y, nada, muy contentos de todo. Genial. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por recibirme así. La verdad es que me he sentido muy arropado en esta modalidad tan nueva para mí. Sí, gracias por invitarnos tú a nosotros para que comentemos los vídeos. Ha sido un placer. La verdad es que creo que también es una ocasión muy única. No sabría así decir si única en la historia del RC, pero eso de que un padre gane una final de una modalidad y el hijo gane la otra, yo diría que no ha podido pasar nunca, ¿eh? En épocas diferentes sí que se ha dado el caso, pero en el mismo día yo no lo he visto nunca. Pero claro, no sé, habrá que buscar, habrá que buscar. Bueno, por lo pronto un gran logro para vosotros y supongo que pasasteis un buen fin de semana. Muy contentos. Así que, bueno, espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias, familia Gil. Nos vemos por InfoRC. Gracias a ti. Miguel, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Adiós.